Hola a todos espero que todos estén bien feliz inicio de año a todos bueno estamos con un nuevo vídeo para el canal y quiero agradecer y mandar saludos a todos ustedes suscriptores por el apoyo que le han dado al canal ya que hoy cumplo un mes de subir vídeos que tan rápido ha pasado el tiempo he visto que hay muchos haters en el canal son 8 que desde que llegaron dan su dislike a los vídeos un poquito de mal imagen al canal pero no los culpo y los entiendo apenas inicio esto de ser youtuber y estoy aprendiendo de mis errores pero quiero decirles a ustedes que planos vs zombies 2 siempre será el juego principal del canal y ustedes haters y suscriptores mero les pregunto quieren otro juego les dejo el juego que próximamente saldrá en el canal y es uno de terror muy bueno ¡¿QUÍT? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?